De la montaña Yo vengo De la montaña Yo vengo Para cantarle a mi gente Para que oigan lo que digo Si es que quiere aprender Mundo si te haces Si lo piensas bien Que en este mundo si te haces Si lo piensas bien Si lo piensas bien Que haces si lo piensas bien Aunque tú vengas de la montaña Y te encuentras en la pobreza Si lo piensas bien Que haces si lo piensas bien Tú también mira la cabeza Y estará te digo en la perfecta Si lo piensas bien Que haces si lo piensas bien Pero que piensa Piénsalo bien Pero que piensa Piénsalo bien Si lo piensas bien Que haces si lo piensas bien En el barro existen la gente La gente que tan mira decente Que haces si lo piensas bien Que haces si lo piensas bien De la montaña yo vengo Pero aquí yo vivo Mira bien Ahí Juegan de y jalo Para guarachar Más información www.más.com Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.